Educarse financieramente para enfrentar deudas y disfrutar del sueño americano. Wow Supermarket presenta Si le preocupa cómo pagar sus deudas tras los cambios económicos y el alza de precios, preste atención porque necesita sincerar sus gastos. Es importante que despierte y salga de la zona de confort. Debe educarse financieramente. Comience a hacer los cambios junto a su familia para que todos aporten. El momento es ya. Ahora, ¿por dónde empezar? Aquí lo indica Yvonne Farfán, coach en Finanzas. Yo invito a todas las personas que nos están escuchando a que hagan una lista completa con todos los gastos que se tienen en el hogar, incluyendo fiestas, regalos de Navidad, compras en el viernes negro, medicinas, accesorios de celulares, todos los gastos hormigas. Los gastos hormigas son los gastos chiquitos, Adriana. Los gastos pequeñitos que a veces no los vemos, como el cafecito, como el agüita que tenemos durante la semana y que al final del año se hacen grandes. Todos esos gastos los vamos a nosotros a notar. Nos tenemos que sentar con la familia, con los hijos, y es algo sumamente importante que los hijos sepan que el gasto de la electricidad, el gasto del agua. Asegura que se ha encontrado con familias donde sus hijos se bañan por una hora. Imagínese el gasto en el agua. Sugiere contar con formas para ahorrar energía en casa. También la salida a restaurantes dijo que no se trata de no ir más nunca a un restaurante, pero si el presupuesto no les da, entonces aplique otro plan para disfrutar fuera de casa. Dijo que para tener éxito financiero deben cuidar cada moneda que entra al hogar y ser conscientes. Hay muchas cosas en las que podemos ahorrar entre dólares y dólares. Y ese ahorro, Adriana, se puede meter a un fondo de emergencia. Ese fondo de emergencia es lo que nos va a ayudar para poder cruzar una pandemia como la que vivimos, en que muchas de nuestras familias no estaban preparadas, en el que tenemos que ser conscientes como padres, qué pasaría si vuelve a venir una pandemia. Qué pasaría si me pasa un accidente. Ahora sí que, reabondando la palabra. Si nos pasa un accidente como padres, qué van a hacer mis hijos. Si no están preparados con una aseguranza de beneficios de vida, si no tienen un seguro de salud, qué va a pasar si en el transcurso del tiempo les pasa algo a los padres. Si el padre es la única persona que trae el ingreso a la casa, él debe tener también un seguro, así como tenemos un seguro para el carro. Farfán enfatizó que deben ser conscientes de los gastos que tienen día a día. Que gaste solo lo que puede gastar, no más. Recuerde apartar para su ahorro de emergencia. Que no les agarre descuidado a una situación que por falta de ahorros no pueda resolver hasta que todo se normalice. Para Progreso Hispano News, Adriana Enríquez. Guau Supermarket presentó